¿Qué tal Ana María y televidentes? Buenas tardes. Pues la diligencia duró aproximadamente cuatro horas, en donde el juez 51 penal del circuito de Bogotá le imputó los delitos de fuga de presos, por lo que la excongresista Aida Merlano no aceptó los cargos. Recordemos que esta audiencia estaba preparada para el pasado mes de marzo, una vez el presidente Gustavo Petro solicitó la deportación de la ex senadora desde Venezuela, pero por problemas de salud no se adelantó esta diligencia. También en sus testimonios dijo que el expresidente del Senado, Char, y el empresario Julio Gerleín fueron fuentes de financiación para su campaña política. A continuación, veamos el siguiente informe. No acepto cargos, señor juez. Esta fue la decisión de la excongresista Aida Merlano ante la diligencia de imputación de cargos por fuga de presos. La audiencia debió realizarse luego de su deportación desde Venezuela, en marzo pasado, y que por excusas médicas se suspendió. Ante el juez 51 penal municipal, Merlano atiende la diligencia desde la cárcel El Buen Pastor, donde está actualmente retenida. La fiscalía le imputa cargos por fuga de presos y su responsabilidad por fugarse de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. El delito entonces por el que se solicita esta imposición de medidas de aseguramiento es el de fuga de presos a título de obra material que se describe en el artículo 448 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, donde se indica que el que se fugue, estando privado de su libertad, en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de prudencia o sentencia que se le haya notificado, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Durante los testimonios de Merlano, ante el juez penal 51, puso de manifiesto que el expresidente del Senado, Arturo Char, y el empresario Julio Gerleín, financiaron su fuga, hechos por los cuales también están siendo investigados. Por decisión del juez, la excongresista continuará recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.